¡Ahhh! ¡Madre mía! ¡Madre mía qué videíto más interesante! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué pasa menoncetes? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Mi nombre es Lexis y hoy tenemos un vídeo muy, pero que muy especial. Muchas veces os he explicado que la mejor manera hoy en día de crecer haciendo streaming es dedicándole tiempo a las redes sociales. Pero otro de los puntos muy importantes es dedicarle tiempo a YouTube. Y ahora tienes una oportunidad muy grande. ¿Con qué? Con los Shorts. Los Shorts, sí. Eso que se parece a TikTok, que se parece a los Reis de Instagram, pero son Shorts. ¿Sabías que haciendo Shorts puedes ganar desde 100 dólares hasta 10.000 dólares al mes? Y no necesitas tener una cuenta con 4.000 horas, 1.000 suscriptores, ni ser una cuenta verificada, ni tener el partner, ni nada de eso. ¿Y sabías el alcance tan grande que puede tener el hacer Shorts? Que aparte de que evidentemente te quita muy poquito tiempo, puedes hacer varios incluso al día. Puedes hablar sobre el tema que a ti te guste y aprovecharlo después para redirigir toda esa cantidad de gente que está viendo esos Shorts a tu propio canal. Pues te lo voy a explicar aquí, pero no solo eso. Te voy a explicar cómo puedes grabarte esos Shorts desde el PC y cómo los puedes subir desde el PC. Utilizando, si quieres, etiquetas, títulos, diferentes opciones para poder posicionarlo. Pero lo vamos a hacer desde la mejor aplicación con la que puedes grabarte para hacer Shorts desde el PC, que es Prince Live Studio. He elegido esta aplicación porque me parece muy brutal. Para empezar, porque te puedes grabar de una manera muy fácil en el PC. Segundo, porque tienes un montón de configuraciones. Y tercero, porque tienes un montón de paneles dinámicos, suscríbete, ese tipo de cosas que hacen que los Shorts sean más entretenidos, más divertidos y más dinámicos. No simplemente el típico texto que pones, sino un texto en movimiento. Y os lo voy a explicar aquí. Os voy a explicar cómo te puedes configurar, que vamos a tardar muy poquito con Prince Live Studio. Así que, chavales, pegar el tool al asiento, que empezamos con el vídeo. Como ya sabéis, ahora mismo está de moda hacer los vídeos en vertical, ¿vale? Tenemos un montón de aplicaciones que nos dan esa oportunidad. Tenemos la opción de poder hacerlos con nuestro stream y tenemos también la opción de poder crear vídeos. Vale, nos vamos a centrar en la creación de vídeos, ¿vale? Hay otras opciones que podemos hacer a nivel de streaming, ¿vale? De poder sacar los clips, pero ahora nos vamos a centrar en poder crear nuestros propios vídeos, ¿vale? Y, evidentemente, cómo puedes subirlos desde PC. Porque no todo el mundo sabe subirlo desde PC. Así que os voy a explicar cómo puedes subirlo desde tu PC. Ya sabéis, con Prince Live Studio, porque me parece, de verdad, me parece la mejor opción. Vale, esta es la aplicación. Os voy a dejar el enlace en la descripción, ¿vale? Por si queréis descargarlo, porque ya os digo que merece muchísimo la pena. Incluso podéis hacer stream también con esta aplicación, que es brutal. Vale, lo primero que vamos a ir es a crear perfiles. Vamos a crear dos perfiles. Uno por si queremos hacer streaming y otro por si queremos hacer shorts. Porque ya sabéis, el stream es 1080 y los shorts, evidentemente, son otro formato, justamente el contrario. Vale, entonces lo que vamos a hacer lo primero es crear varias escenas. En este caso, le damos a escena, le damos a nuevo y creamos una que se llame, por ejemplo, stream, ¿vale? Ok, nos vamos a la escena y creamos otra nueva que se llame shorts, para cuando hagamos los shorts. Vale, ya tenemos esto en la base. Ahora nos vamos al perfil y creamos también dos nuevos. Uno nuevo, que lo vamos a llamar stream y otro nuevo, shorts. En perfil nos venimos aquí y le damos a nuevo y creamos otro, en este caso, que se va a llamar shorts, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra escena de stream, ¿vale? Le damos a aplicar y nos vamos a nuestro perfil de stream, para tenerlo los dos a la vez. Aplicamos. Vale, ¿aqui qué vamos a hacer? Aquí, por ejemplo, imaginaros, añadimos nuestra cámara. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Le damos ok, pincharíamos justamente aquí, ¿vale? Pondríamos custom y pondríamos el formato, ¿vale? 1920x1080, ¿vale? Ya, de momento ya, como veis, lo tenemos aquí, ¿vale? La pantalla. Ahora, ya tenemos la pantalla y ya tenemos en el perfil de stream, por si queremos hacer stream. Ahora vamos a irnos a la otra escena, ¿vale? Que sería la de los shorts, ¿vale? Y nos iríamos al perfil también de los shorts, ¿vale? Ahora, aquí nos vendríamos a la ruedecita, ¿vale? Pincharíamos aquí. Y ahora nos iríamos a visual, ¿vale? Y cambiaríamos la base de lienzo. Aquí en la base de lienzo podríamos lo contrario, para poder tenerlo en vertical y poder grabarnos en vertical y poder subir esos vídeos. Porque si, evidentemente, no ponemos ese formato vertical, evidentemente, YouTube no lo va a reconocer, ¿vale? Ponemos 1080x1920, es decir, justamente lo contrario. Y aquí en escala vamos a poner 1080x920 también. Aplicar y OK. Vale, ya está, ¿vale? Ahora le damos al más y metemos una cámara, ¿vale? Le ponemos, por ejemplo, cam, ¿vale? OK y OK. Vale, ya tendríamos la cámara, ¿vale? Ahora lo único que hacemos es ampliarla hasta que se quede y aparezcamos nosotros a nivel de completo. Como veis, ya tenemos preparado esto para poder subir nuestros shorts. Ya podríamos grabarnos. Ahora mismo le daríamos a Rec, nos grabaríamos y podríamos subir un short. Vale. Recordar que los shorts, como máximo, pueden durar 60 segundos. No puede durar más de 60 segundos. Porque si dura más de 60 segundos, no vas a poder aprovecharlo. Así que solo pueden durar 60 segundos. Vale. ¿Por qué os estaba diciendo lo de los perfiles? Os estaba diciendo lo de los perfiles porque si ahora venís a Scena Collection y le dais Stream, ¿vale? Y os venís aquí, donde pone perfil, y os dais a Stream y le dais Aplicar, os va a volver a aparecer por si quisieseis hacer stream o si quisieseis grabaros de otra manera que no fuese el formato vertical. Esto es sencillamente para no tener que estar configurando constantemente esto. Es decir, no tener que ir a la ruedecita, etc. y volver a configurar lo que sí, la salida, que no sé qué. Entonces, por eso tenéis que hacer tanto la Scena Collection como el perfil. Ahora, que queremos hacer un short, nos venimos aquí, le damos a Aplicar, nos venimos aquí, innovamos al perfil y le damos a Short y aplicamos y ya está. Y volvemos a tenerlo otra vez para grabar. ¿Por qué os decía que esta aplicación es muy buena para poder grabarte? Para empezar, tú ya sabes que aquí le das a Grabar, te estás viendo, ves el tiempo justamente aquí delante mientras que te estás grabando, ves la imagen para poder grabarte que queda brutal y puedes intentar y puedes añadir un montón de cosas. ¿Por qué digo que esto es muy dinámico o que esta aplicación es muy dinámica para hacerte el tema de los shorts? Por esto tan sencillo. Aparte, otra cosa muy importante es que, uno, vas a tener una buena calidad cuando te están viendo porque los shorts es importante que tengan también buena calidad. Otro punto muy importante es que vas a poder poner tu micro, el micro que tú tienes en el PC, no que se escuche con el del móvil. También la calidad, evidentemente, puede ser muchísimo mejor a nivel de audio puesto que tienes tú un micrófono. Puedes añadir un montón de cosas, puedes añadir, si quieres, hasta un overlay, todo lo que tú quieras lo puedes añadir como igual que en un stream. Pero otra cosa muy importante es que si nos venimos, por ejemplo, aquí, podemos poner qué formato queremos que se grabe, en este caso. El formato que, por ejemplo, vamos a decidir o que queremos que se grabe, en vez de MKV, vamos a ponerlo en MP4, porque es un formato muy cómodo, no es tan pesado, tiene muy buena calidad y podemos aprovecharlo. Ya veis que no cambia absolutamente nada. Para mí es de los mejores formatos que hay, el MP4 es un formato que tiene muy buena calidad, pero no es tan pesado. Una vez que tenemos esto, lo bueno es que tenemos un montón de opciones aquí para añadir, un montón de opciones. Por ejemplo, imaginemos que queremos añadir, le damos aquí más y queremos añadir un texto. Podemos elegir Text Template, ponemos texto, por ejemplo, y ahora queremos elegir, por ejemplo, el típico suscríbete. Elegimos este texto, ponemos suscríbete y lo podemos añadir aquí para que se esté viendo durante todo el stream. ¿Vale? Puedes ponerlo si quieres en otro color, por ejemplo, si te gusta. Ejemplo, puedes poner aquí, si quieres, pues, yo que sé, en rojo. Por ejemplo, imagínate que quieres ponerlo en rojo, pues lo pones en rojo. Este tipo de cosas, por ejemplo, con otros programas no lo puedes conseguir, pero este programa te da la opción. Entonces, tú ya tienes esta opción para poner en tu Short. Cuando lo grabes, ya puedes optar a poner esto, ¿vale? Y poder subirlos. Ahora mismo, imaginaros, nos grabamos un vídeo, ¿vale? Vamos a grabarnos un vídeo rápido para que veáis cómo se hace, ¿vale? Le daríamos a Rec, hablaríamos durante un rato para que veáis cómo se puede hacer un Short desde Prime's Life Studio. Como veis, es súper fácil, súper cómodo, ¿vale? Y te va a llevar muy poquito tiempo. Esto lo vas a configurar en nada, en unos segundos. Imaginaros que ya hemos terminado nuestro esto. Le damos a Stop, ¿vale? Y ya lo tendríamos, ¿vale? Ahora se nos ha guardado aquí, ¿vale? Pues iríamos aquí y tendríamos nuestro Short. Para que veáis cómo se puede hacer un Short desde Prime's Life Studio. Como veis, es súper fácil. Perfecto, ¿vale? Ahora que lo tenemos, lo que tendríamos que hacer ahora mismo es subirlo a YouTube. ¿Vale? Y ahora ya estaríamos en YouTube, ¿vale? Imaginamos que queríamos subir este Short. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Muy fácil. ¿Veis dónde pone aquí Crear? Pues pinchamos en Crear. Le damos a Subir Vídeo, ¿vale? Pinchamos en la carpeta. Seleccionamos la carpeta. Este es el vídeo de la carpeta. Directamente lo movemos, ¿vale? Cuando lo arrastramos, ¿vale? Al ser un vídeo que dura menos de 60 segundos o 60 segundos, el sistema lo va a reconocer. Pero aún así el sistema te dice, oye, mira, por si acaso, escribe siempre al principio Shorts, ¿vale? Para que nuestro sistema automáticamente lo reconozca. Nosotros ponemos Shorts, ¿vale? Para que el sistema lo reconozca. Y ahora lo único que haríamos sería escribir el título que queramos. En este caso, pues, por ejemplo, cómo crear Shorts desde PC, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y aquí pondríamos una descripción como un vídeo normal. Pondríamos la descripción que nosotros queramos. Aquí, si queremos añadir una miniatura, la podemos añadir. Aunque la miniatura no se va a ver en los Shorts. Tú cuando pasas con el móvil, no tiene miniatura, ¿vale? Por cierto, si has llegado aquí, suscríbete, activa la campanita, ¿vale? Que creo que esto es algo muy, muy, muy importante. Y que te puede ayudar, uno, a crecer de una manera desorbitada. Porque si pensáis que TikTok o los Reels de Instagram te ayudan a crecer un montón. Imaginaros hacerlo directamente en YouTube. Porque mover toda la gente desde Instagram a una plataforma como YouTube es muy difícil. O desde TikTok a moverla a YouTube es muy difícil. Pero teniéndola ya en YouTube, poder moverla a tus redes sociales es muy sencillo, ¿vale? El crecimiento, además, es muy rápido, ¿vale? Vale, seleccionamos las listas, tal. Y aquí vamos poniendo las etiquetas, ¿vale? ¿Cómo hay que elegir las etiquetas? Muy fácil, tú coges y decides, oye, ¿qué etiquetas quiero poner? Vale, pues ponemos, pues yo que sé, shorts, por ejemplo. Mira, aquí te va poniendo alguna, YouTube shorts, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con esto. Cuanto más larga es la palabra clave, es decir, cuando es una frase, más fácil es que la gente lo encuentre, ¿vale? En este caso, siempre intentar poner cosas en español, ¿vale? En vuestro idioma, es lo aconsejable. No pongáis las típicas palabras en inglés. Porque aparte de que van a tener mucho más difícil que la gente las encuentre, si se lo ponen a una persona que no es de tu mismo idioma, le enseñan tu short y no le gusta porque no lo entiende, lo va a dejar de ver rápidamente y eso te va a penalizar. Vale, ya tenemos esto, por ejemplo, ¿vale? Ahora, lo único que tendríamos que hacer es uno, ¿vale? Muy importante. Escribiríamos en el título short al principio. Aquí escribiríamos también shorts, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Y ya cogeríamos, subiríamos el vídeo. Como veis, se vería así. No hace falta que pongáis miniaturas. Elegís, por ejemplo, si queréis esta o la que queráis. Y le dais a siguiente. Una vez que le vais dando a siguiente, automáticamente el sistema, es decir, YouTube, va a detectar que es un short y lo va a poner directamente en la feed de los shorts. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a subir en plan prueba, ¿vale? Lo subiré y lo eliminaré. Simplemente para enseñaros cómo aparecería en el móvil, ¿vale? Le damos a siguiente. Desactivada. Tal. Siguiente. 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 Y le vamos a poner público, ¿vale? Simplemente voy a hacer esto para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis cómo aparecería, ¿vale? Nos vendríamos ahora al móvil y directamente en el móvil seleccionaríamos YouTube. Y dentro de tu canal, ¿vale? ¿Ves? Te vas a la zona de vídeos. Y aquí, como podéis ver, ya aparecería el short. ¿Veis? Que pone short, tal, tal, tal. Y aparece el simbolito este aquí abajo. ¿Veis ese simbolito? Que aparece en la esquina derecha abajo. Aparece el simbolito de la S de short. Así que, chavales, de esa manera ya podrías tener tu short. Y evidentemente, pues mira, ya para que veáis, ¿veis? Se vería el short. Y ya está. Así que, chavales, espero que os haya gustado el tutorial. Creo que es muy cómodo. Recordad que lo podéis hacer, como os he explicado antes, con Times Live Studio, que es súper cómodo. Aparte que puedes añadir un montonazo de cosas. Añadir stickers. Podéis añadir un montonazo de cosas, ¿vale? Un montonazo de cosas. Así que, chavales, espero que os guste el vídeo. Espero que aprovechéis la oportunidad. Darle mucho amor. Y nos vemos en el próximo. Te dejo el enlace en la descripción, ¿vale? Para que te descargues la aplicación si te gusta, que es totalmente gratuita, ¿vale? Te lo digo. Lexis, tú gritas. Lexis, Lexis. Una vaina loca es lo que todos necesitan. Es esa vaina loca la que hará que te suscribas. Es la vaina loca la que te sube a la noria. Es mi vaina loca la que me lleva a la gloria.